Bienvenidos a su programa Líderes de los Buenos Estamos, como alguien dijo por ahí, estamos arando en el desierto Pero no importa Así es que las cosas deben hacerse Con entrega, con sacrificio Así sea que ninguno ponga cuidado Así sea que la gente diga que no sirve para nada No importa Porque eso es lo que uno tiene que hacer Hacer las cosas donde nadie le crea cimentarlas Hoy la gente dice no Hoy la gente dice no, pero para qué hablan de líderes buenos Para qué hablan de valores Si hoy la sociedad, todo el mundo es la corrupción El billete fácil, lo que da No importa No importa porque hay que estar hablando de estas cosas Para que algún día tiene que cambiar esto Algún día tiene que la gente cansarse De hacer tantas marrullas, tanta corrupción Tantas cosas de estas Y encuentran sentido a actuar bien Hoy vamos a hablar y así como siempre Cuando nosotros ponemos casos Casos de la vida real Tal vez como la educación La educación, hablemos de la educación superior Donde ya usted lo fundamentan para la vida Ya usted escoge una carrera Ya usted dice qué profesión va a seguir Usted entre la pre-kinder, jardín Hasta el grado 11, hoy Grado 11 A usted le están dando las herramientas Ya después que entre a la universidad O a ser técnico Ya sea en el SENA En academias Por virtualidad No interesa Pero usted se va formando Ya usted ya busca la profesionalización Hacia técnico O tecnólogo O profesional Entonces Luego se acaba El pregrado Que llamamos nosotros ingenierías Luego sigue Otros se especializan Otros quedan solamente con el pregrado Otros se especializan Y otros llegan a la Al parte de doctorado Doctorado, PISD Bueno Todos esos estudios Que hay gente que los tiene ahora muy jóvenes Y logran hacerlos Pero hemos encontrado Que entre más la gente estudia Entre más grados tiene Entre más especialista Están desenfocados en la educación Estudian es para conseguir plata Le interesa la plata Plata, plata, plata Entonces La provisión como tal La buscan es para acoger fama Para atesorar Para enriquecerse A la costa de lo que sea Más no Para lo que es la educación Que es para servirle a la sociedad Eso tiene que marcar Algún día un rumbo diferente Que es para servirle A la sociedad Entonces Pero como estamos en una sociedad capitalista Donde es El dinero O sea En la sociedad capitalista El Dios es el dinero El dinero Primero el dinero Segundo el dinero Tercero el dinero Cuarto el dinero Quinto el dinero Sexto el dinero Y así No importa el dinero Entonces Los valores como tal Como ser humano Se pierden Ya no No están Ya se pierden A nadie le importa Porque lo que importa Es la calidad De la marca Del pantalón Importa la marca De la camisa Importa la marca De la loción Importa Todo eso Todo el mundo Es a llevar anillos De oro Por todas las manos Oro y oro Entre más grueso Mejor Otros buscan Es collares Y las tales Bambas Esas bambas Que mandan a ser Que por lo general Lo usan gente Que ha tenido Muchas Deficiencias En la formación Y le gusta Aparentar O sea Yo soy Yo tengo Eso es Un dado mucho En la gente Que de un momento A otro Se pone a traficar De un momento A otro Se pone a hacer Cosas indebidas Y le va bien Lo primero que hacen Es comprarse Esas cajas De oro Entre más gruesas Mejor Entonces eso Yo creo que Tenemos que ir Cambiando esa mentalidad Para comenzar A pensar En que se debe Estudiar Es para Servirle A la gente A la humanidad Para servirle Para que este Mundo Cambie Para que este Mundo se transforme Para que este Mundo sea mejor Cada día Para todos Porque de eso se trata Es que este mundo Sea mejor para todos Y no hay un estrato Uno, dos, tres Y un estrato Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y para arriba No Tiene que haber Un solo estrato Porque está hablando De la humanidad Entonces la gente dice Ah, este tipo tan ridículo Tan soñador Tan idealista Eso que va a ser No, para allá vamos Para allá vamos Tranquilos Esta sociedad Nunca fue así Como la estamos Viendo nosotros hoy Esta sociedad Fue esclavista Esta sociedad Fue feudalista Todo ese Fue primitivista Todo eso Entonces La sociedad va desarrollándose Y hasta tal punto Que unos somos Los que hablamos De esto Y somos unos Adelantados Al tiempo Y hablamos ya De respeto Al ser humano La ecuanimidad La integralidad Hablamos de todo esto La dignidad Entonces hay otra gente Que no está preparada Mentalmente Para los temas Pero nosotros sí Entonces nosotros Tenemos que trabajar Estos temas Bien Carlos Bienvenido a Líderes de los buenos Porque recuerde Carlos Que hay líderes malos Hay líderes malos Y líderes buenos Recuerde Necesitamos que usted Sea un líder de los buenos Así es Henry Líderes de los buenos Este es el programa Que estamos haciendo Aquí en CNC Canal 22 De Legón Comunicaciones Igualmente A todos ustedes Sean bienvenidos A este programa más Gracias por Tenernos En las redes sociales En CNC Las Pavo Roca TV En Henry Cárdenas Televisión En Facebook En Youtube Pavo Roca TV Bueno en todas las redes Estamos nosotros Llevando Estos temas Que tienen que ver De hacer conciencia De trabajar Como lo dice Henry Permanentemente Gota Gota La piedra Se va abriendo Se va rompiendo Y eso hay que hacerlo Hay que hacerlo Siempre Alguien lo tiene que hacer Hay que hacer Este trabajo Duro No todos Hacen el trabajo Como se dice Por ahí vulgarmente El trabajo sucio En otras cosas Porque Este trabajo Que nosotros Que estamos haciendo Es un trabajo De ir Poco a poco Lentamente Porque así es Trabajar en contra De todo Lo que nuestra sociedad Nos muestra hoy Nos está enviando hoy Para Que no haya Por ejemplo Paz Para que haya guerra Para que haya Tanta corrupción Eso Luchar contra Esos Gigantes Pues no es fácil Pero tenemos Que nosotros Hacer eco Día a día De pronunciarnos Porque si nos quedamos Callados Es peor Y los que Nos esperan A que haya Ese cambio Es esa nueva Generación Que está Atrás Los niños Los adolescentes Que están Esperando Como En nuestra sociedad Hay ese Ese cambio Que dice Henry Ese cambio Que claramente Está en nosotros Mimos Nosotros Tenemos que dar Este primer paso Y ese paso Tenemos que Todos los días Darlo Como cuando uno Amanece En el día Tiene que uno Dar En la mañana De su trabajo Al mediodía De la noche Que hay que levantarse Que hay que Hacearse Desayunar Que ir a trabajar Al mediodía Lo mismo En la tarde Lo mismo La noche Ese ejercicio Hay que hacerlo Habitualmente Todos los días Y esto es lo que Nosotros propendemos Con estos programas De hacer Ese trabajo Habitual Y créanos Que la verdad Ese trabajo Pues nadie Nos está pagando Pero nosotros Estamos haciendo Una inversión Muy grande De parte nuestra Para estar aquí Presente Llevando A ustedes Ese mensaje Dos Tres veces A la semana Para que Algún día Veamos Ese resultado Que estamos Sembrando acá Esa semilla Que estamos dando Aquí Se multiplique Porque son muchos Yo creo que En el país Hay muchas personas Que están haciendo Ese trabajo Muy lento Por allá En el olvido Pero tenemos Que también Estar unidos Y algún día Tenemos que Ese trabajo Allá individual Crear Crear un grupo Un grupo Para que Podamos Fortalecer Y hacer ese trabajo Con más personas Y esas personas Tienen que salir De los diferentes Polos De nuestra sociedad De la niñez De la clase Ya adulta De todas las profesiones Hombres y mujeres Negros y blancos También De los Bueno Diferentes culturas También Pero es un trabajo Que alguien Tiene que hacerlo Y nosotros Estamos haciendo Ese aporte A nuestra sociedad Para que cada día Ese trabajo De propender Sobre todo Porque aquí Lo que hacemos Nosotros es Concientizar Es formar Educar Con nuestros aportes A ver si alguien Dice Oiga Verdaderamente Ustedes nos Hacen caer en cuenta De que nosotros Estamos Estamos bloqueados Entonces El llamado A nuestra sociedad Con esos temas Es desbloquearlos Para que veamos Eso es como que Alguien le dice Oiga Escuchó Y de pronto Pero venga Tiene que sacudirlos Moverlos O tocarlos Para saber Si escuchó O no escuchó Nosotros A veces En nuestra sociedad Somos distraídos Somos inconscientes Somos a veces Que nos dejamos llevar Porque alguien Jala esa masa Y nos vulneran En todo sentido Y nos llevan Nos llevan Y nos atraen Como un imán Entonces Así pasa En esta clase Politiquera Cuando se está viendo A muchas personas Que usan A la gente Al pueblo Para poder En un momento Determinado Cuando se necesita Votar De cómo Poder Jalar sus votos Y Hacer Uso Uso personal Y buen provecho De ello Entonces Sean bienvenidos Aquí comienzo Con esta frase Esta frase De hoy De George Patton Junior George Patton Junior Patton Junior ¿Lo conoces Henry? Claro El señor Patton El esposo De la pata El compañero De la pata Bueno Dice así No patan Dice No digas A la gente Cómo hacer Las cosas Diles Qué hacer Y déjales Que te sorprendan Con sus resultados Resultados Que tienen que ser Proactivos Positivos Resultados Con acciones Que sean Para El común De la gente No para Abuso particular Que es lo que vemos A diario Que nos llenamos De plata De dinero No sabemos Qué hacer Con ella Y se les olvida Que la sociedad El entorno Con quien vive Necesita Ayuda Necesita La mano Para poder En un momento Terminado Sorprenderlo Con esas ayudas Y este país Necesita mucho De la ayuda Mira esas situaciones Que están pasando Del invierno Henry En Cali Y en muchas Partes del país Me gusta Lo que está haciendo El gobierno Pero detrás de esto A veces se vuelve Populismo Se vuelve Politiquero Pero esa solidaridad De ir A un barrio A una región Donde ha sido Arrebatado Todas las cosas De las personas Por un momento De invierno Donde se les lleva Sus viviendas Sus muebles Sus vehículos En fin Y rápidamente Ir a Hacia ellos A solucionar A la ayuda Es importante Pero esas ayudas Tienen que ser Ayudas representativas Que no se queden En ayudas De solo colchonetas De ocho días De alimento Y se olvidaron De ellos Muchos de ellos Después de esas situaciones Se quedan en la calle Ya nadie Les presta atención Los recursos Que ya sacan El gobierno Municipal Y departamental Se refunden Se los roban Entonces eso Lo que tenemos Nosotros Es que Concientizar Para hacer Mediduría Para hacer Control Y que se Empleen de verdad Y no se los roben Entonces Sean bienvenidos No sé que Pueda usted Afirmar sobre Esta palabra Henry Dice No digas a la gente Cómo hacer las cosas Diles qué hacer Y déjales Que te sorprendan Con sus resultados Si no Es dejar Que la gente Misma Sea una Pero sea Las personas Que ellos mismos Busquen las rutas Sean autosuficientes Y solamente El líder Debe De dar las pautas Generales Para que la gente Tenga también La capacidad De crear Necesitamos gente creativa Esta sociedad Necesitamos Gente que Que sea generadora De desarrollo Entonces el líder Debe ser eso Una persona Que facilite Para que toda la gente Comience a generar Su propio desarrollo Su propio desarrollo De la sociedad Claro Mire Vamos a hacer Por ejemplo Vamos a hacer el tema Y recordemos Que el tema Son las profesiones Cómo la gente Estudia Es para conseguir Plata Más no Para Servir a la sociedad Claro Es bueno Que el que estudie Cambie Lógico Él va a subir Un poquito Un poco Pero es que Hay gente Que va Tras de la plata O sea Plata Plata Porque él Va a cambiar Su modo de vida Lógico Va a tener Mejor empleo Mejores perspectivas Mejor remuneración Pero es que Hay gente Que además De ganar bien Cuando estudian Y se gradúan Van a hacer De robar La cosa Más tenaz Mire Mire Carlos ¿Dónde Se evidencia Más la corrupción? En cualquier País del mundo Es en las Construcciones Construcción De carreteras Construcción De De todo Por ejemplo Aquí los Juegos Nacionales Fue todo Construcción El robo Toda la parte Entonces Todo el mundo Se inventa Se inventan Cómo frenar Tanta corrupción De allí Que se inventaron Las interventorías ¿Sí? ¿Para qué? Pagándole O sea Le pagan A un profesional De esa área Llámese Arquitecto Ingeniero Para que él Este O sea Le pagan Para eso Para que Este El vea Los planos El vea Cantidad De obra Que todo Este en regla Y para que Este visitando La obra Cada vez Que lo están Haciendo Entonces Se creía Que la Interventoría Era pues La llave Maestra Para evitar La corrupción Pero ¿Qué pasó? Que al montar La interventoría Se montó Otro robo Y ahora ¿Qué pasa? Que a los interventores Ganan por lado Del que Hace la obra En el caso El Estado Lo que sea Gana por lado Y también Le sacan plata A los que Están haciendo La obra Por eso Es que Hay tanta Corrupción En las Obras Públicas Y en todo Lo que es Construcción ¿Por qué? Porque El señor Interventor Sabe Que la mezcla Está rebajada Pero ¿Cómo le va a decir Que la hagan bien Si de ahí Le ha salido La plata La plata Que le dan Al tipo O a la persona Al mujer O hombre El profesional Entonces Si esa obra Se van Mil Mil Bultos De cemento Pues sencillamente Para que quede bien Sencillamente Le echan 600 Bultos Porque los 400 Son para sacar Lo de la tajada Que se le dio Al tipo Por eso Es que ahora Las obras Quedan mal Teniendo Interventor Y el interventor Muchas veces Le sirve De testigo De testigo A ese ingeniero Arquitecto A ese constructor Que hizo la obra mal Se la recibe Y muchas veces Ni siquiera Van Van Ni siquiera Van a recibirla Del escritorio Le firma La cantidad El fin de la obra Y que Se entrega la obra Feliz término Lógico Tengo que decirlo acá De lo que nosotros Vamos a hablar Siempre Hay excepciones No todo el mundo Es el mismo Pero son muy poquitos La gente Que actúa bien Muy escasos Muy poquitos De allí que Se inventa O sea Todo se inventa Todo se inventa Por ejemplo Usted ha escuchado Lo de Rita El programa del Estado Contra los corruptos La anticorrupción Rita Hay muchas Por la televisión Rita 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 Entonces que es Para frenar la corrupción Pero lejos sale El gobierno Pero el gobierno Es el que siempre Está metido en corrupción Y yo digo Bueno y por qué No cogen al mismo Presidente Y al gobierno Que está haciendo corrupción No Rita Rita No para coger A los A los más pendejos Al estrato 1, 2, 3 Volvemos al cuento Al estrato 1, 2, 3 De arriba no El de arriba No le pasa nada Después de eso Carlos Al ver que no se frenaba Con la interventoría No fue No fue Se armó las tales Curadurías ¿Se acuerdan? Las curadurías urbanas Que eso sí frenaba Que eso era Que Que la cura oriente Usted tenía que ir a sacar Permiso a la curaduría Para que la curaduría Eso tampoco ha servido Ha servido también ¿Para qué? Pues para lo mismo Para que los mismos Saquen plata ¿Ves? Entonces Las normas Se van haciendo Pero se van haciendo Así mismo Unas normas Son para No para realmente Para Para quitar corrupción Sino al contrario Para aumentarlas En las curadurías Se ve uno de todo Y uno dice Bueno ¿Dónde estaban Las curadurías Cuando hicieron Todo lo de los Todos lo de los juegos? Los escenarios deportivos Pero ahí tenía que estar En los escenarios deportivos Tendría que estar La curaduría ¿Dónde está la curaduría? Donde Donde dan permiso Para construir En todas las Menos de De 20 metros De las riberas Del río El río Chipalo Que uno ve Edificios Construyéndola ahí Sobre quebradas Sobre fuentes hídricas Importantes 50 metros No, es 20 No, no 20 20 metros 20 metros Con 20 metros Que usted deja Está bien No, se encuentra ya mucho Entonces ¿Cómo un curador urbano No se va a dar cuenta Que esta construcción Está haciendo Sobre Ahí Sobre la margen De las quebradas Y las fuentes hídricas ¿Cómo? ¿Cómo no se va a dar cuenta Un señor Que de permiso Allá por la avenida Guabinal Por la Guabinal Donde había Más de 49 árboles Había un bosque Pero hermosísimo Ahí fue de las 38 Con Guabinal Más o menos Y no le importó Al permiso Para que Para que Para que construyeran Ese Ese conjunto Ahí Dirase Todo el bosque No le importó Y Cortolima Menos Le importó Dar el permiso Para Para que lo hicieran En lugar de hacer Unos Unos Claro Yo estoy de acuerdo Con el desarrollo Listo Pero no a costa de A costa de De acabar con Con la flora Con la fauna Con todo Uno puede construir Y uno puede Puedo estar El arquitecto Paisajístico El arquitecto Que es el que maneja Bueno ¿Cómo vamos a hacer aquí Para no dañar Para no tratar De no dañar Tantos árboles No va y fue Está la raza ¡Tin! Y tan bonito Bosque que era Porque no Todos lo conocíamos Cuando de repente Que de madrugó Y en un solo día Quitaron todo eso Y como te dan Permiso Cortolima Entonces uno dice Bueno y donde estaban Las curadurías ¿Si ven? Bueno Después de curaduría Y todo Y te dijeron Oiga eso siguió La corrupción Entonces Se armó La veeduría La ley 850 De 2003 La veeduría Te dijeron Con los veedores Y nosotros Podemos Frenar la corrupción Y arranca Las veedurías Oiga hoy Hoy es tanta La desfachatez Que las mismas entidades Están creando Las veedurías Y escuelen Los veedores Y le dan Uniforme Les dan Todo O sea La misma empresa Que hay que vigilar Es la que crea Al ente Que vigila Y así Descaradamente Yo un día grabé Yo un día grabé Uniforme La veeduría De Cortolima Había un tipo Que Yo grabé eso Y estaba el director El director Era el jefe Cardoso Era el jefe De los veedores Y le puso Uniforme Y todo Y les pagó Todo Y ya Hace risible Entonces Se van creando Cosas Pero la mente Es muy corrupta Entonces Se van creando Creando Y lo que crea Es mentira Es falso Mientras Mientras no Comencemos A hacer esta Perorata A decirle Hombre No puede ser Más No puede Traten Ganen bien Mejoren la vida Pero no a costa De robar Hermano Pero no a costa De estar A todo momento Sacándole plata Y más y más Oiga Es que hay gente Que no tiene Saciedad Hay gente Que no tiene Llenura Hay gente Que es Todos los días Más y más Y más Y hoy vemos Que hay veedores Que yo los llamo Bebedores Entonces mucha gente Se metió de veedor Fue para qué Para conseguir Otras cosas Y han llegado Al punto De que hay veedores Que van y buscan El error La cosa Pero para ir a decir Bueno papá Mire lo que encontré Bueno Cómo 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 voy yo ahí Y Y da risa Es que los veedores Que trabajan bien Que hacen una labor Bien buena Llevan las denuncias A la personería Contraloría A los de la fiscalía Y allá se duermen Allá Desde que tenga poder El tipo No se mueve Entonces Se está jodiendo Por todos lados El que sea un buen veedor Pues se cansa hermano Porque uno se cansa De llevar Lleve y lleve Lleve denuncias Y Y Y qué Personerías Nada Contralorías Nada Fiscalía Nada Depende del marrano Si uno va Si uno va Si uno va Si uno va Si una persona Que no tenga Ningún poder Ajá no Ahí sí No Ahí se pone Felices Venga le damos Para decir que Mire lo que hicimos Mire Estábamos aplicando La justicia Pero porque el tipo Está descalzo Entonces la justicia Es como las culebras Muerden al que Está descalzo Pero si el tipo Tiene un buen calzado No lo muerde Sencillamente Queda ahí Queda ahí 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 Hasta que Venga el doctor El doctor más doctor ¿Cuál es el doctor más doctor Que salva a toda esa gente? El doctor Vencimiento de términos Ese doctor Que es Berraco Ese doctor Que se mueve con billete Usted viene el tipo Le da un billete allá Al jueces Fiscales Como sea O bien No a todos Vuelvo a decir No No a todos Porque siempre gente buena Pero la gente buena Es muy escasa Y tiene que dar Qué tico Porque donde sea bueno Lo echan Ejemplos Muchos Ejemplos Muchos De modo que De modo que Que viene uno Va a colocar un pequeñito El Ese señor de la embajada Que denunció A la embajadora Que estaba comprando Cosas suntuosas Lo echaron El mismo presidente Duker Le mandó la carta Echarlo Que fue ¿Se acuerdan? Que denunció A la embajadora Que estaba en la OEA Allá en Estados Unidos Y de Y de premio La embajaron La llamaron De premiación Para la de Finlandia Para un país bonito Allá Chévere Para que Muy bonito Y Allá volvió a comprar Lo que sea El tipo se quejó Y le escribió la carta Y chau Le dijeron hasta luego Ácido Le echaron el ácido Ácido Usted sustituido Por Por honesto Ustedes fíjense Y donde estaba Rita Pues Rita de Gru Estaba durmiendo La tal Rita ¿Se acuerda de Rita? Yo veo que usted Como que no ha escuchado Rita Rita es el programa Del gobierno Que para Para Castigar Para frenar La corrupción Dice el gobierno La corrupción Vamos a frenar la corrupción Ustedes fíjense Que eso Estaba hablando De las profesiones Entonces Lo que más Donde más Existen Robos Robos Por todos lados Es en las obras En las obras Vea Vea ese puente Que entregó allá Esa gente de Chirijara Ese puente Como un acordeón Y lo iban a recibir Asigno que por las redes Los burlescos Echaron para atrás Pero tampoco Devolvió la plata El tipo ¿Se acuerda El de Chirijara Que lo hicieron Y dice Entonces dijeron Que era un nuevo ¿Sabes qué dieron? Es que son tan Dieron que era un nuevo modelo Y cuando se terminaba Él se recogía Él se recogía Imagínense ¿Ah? ¿Te acuerdas el puente? Después de que apareció No, tenaz Es que esto Esto es para uno Se ríe uno De tanta corrupción Que hay Y la gente No, la gente Contenta, feliz La gente Pensando que es que Robaron Y la gente dice Ah, eso robaron Fue a Duque Uy, no, no Uy, no, no Papá Duque Duque no pone Ni un peso Nos roban Al estrato Uno, dos, tres Le roban Al estrato Uno, dos, tres Que es donde Tiene que ir La sobra Y como tal Y la gente Feliz votando Ah, ese doctor Es la verraquera No, vea Fíjese que eso Así no es Bien ¿Usted qué ¿Qué ejemplo Tiene frente a esto? Porque es que No nos va a caer El tiempo Aquí solamente Escogimos poquitos Porque esto es para No nos va a alcanzar El programa Para El tiempo sirve El programa no El programa para uno Hablar de todo Porque ahora sigue El tema de los abogados Oiga Entonces ¿Qué tiene que decir? Recuerda que estamos En el tema De los ingenieros Arquitectos De las obras ¿No? Interventorías Vedurías Todo lo que tiene que ver Con obras Bueno No le voy a hablar El de Rita Pero le voy a decir Algo importante Que nosotros tenemos Que De este programa Concientizar Vuelvo a repetirlo Usted mismo Me dijo Hay que Insistirlo Para desbloquear La conciencia De la gente Del pueblo De los ciudadanos Que estamos Bloqueados Entonces Con este tema Respecto De los contratos Tenemos que hacer Un liderazgo bueno Sobre todo La gente Del común La gente Que está Ahí en las obras Porque Yo creo que El dinero Rendiría más Duraría más Podrían hacerse más obras Cuando nosotros Hacemos partícipes De ese trabajo De estar Fiscalizando Se nos ha olvidado Que es el dinero Nosotros El que están Manejando las obras Por lo tanto También Tenemos que vigilarlos Es como cuando Cuando el papá Cae en la casa Y dice Bueno voy a Voy a mercar Y él se pone De acuerdo Con su esposa Y de pronto Con una hija O un hijo Que va y los acompaña Y dice Bueno ¿Qué vamos a comprar? Tenemos este dinero Que es lo que se necesita Y todos ayudan El equipo A planear A ser eficiente Y a ser rendir Que es más importante Para esta quincena Que el aceite Que el arroz En las obras Es lo mismo Lo mismo también Nosotros Hacemos parte De esa Alimentación Claro En las obras Entonces cuando Se va a hacer una obra En el barrio Por ejemplo El arreglo De alcantarillado De tuberías De calles No nos quedemos Bloqueados No nos quedemos Callados No nos quedemos Ahí impabios Que cuando hay una obra Lo mínimo Que usted tiene que hacer Como ciudadano De bien Como esa Con ese perfil Si lo tiene De liderazgo bueno Porque todos somos líderes Pero ahí es donde Usted tiene que Marcar la diferencia De ser un líder bueno El líder bueno Es aquel que Se pronuncia inmediatamente Y dice Bueno Vamos a preguntar ¿Qué van a hacer? Mire Yo he visto las obras Ahora Henry No sé por qué Se les ha olvidado Y nosotros tenemos que hacer Como ciudadanos Eco Para que se coloquen Los avisos De un contrato Es importantísimo Que la gente Lea Y diga ¿Qué es lo que van a hacer En ese sector? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto va a durar? ¿Quién es el que va a hacer La interventoría? Eso es importantísimo Y nosotros tenemos Que ser parte De esa Nueva sociedad De esa construcción De esa Nueva Por decirlo así Solución Que nosotros necesitamos Para que No haya más corrupción Y nosotros Podemos contrarrestar Y acabar eso Cuando empezamos A intervenir Si el interventor Ya sabemos Como lo dijo Henry Recibe dinero Por allá Y por acá Pues también Hagamosle Interventoría Al interventor Hagamosle de bebría Recuerde que las bebrías Se crearon No para obstaculizar Ni impedir Es para nosotros Coayudar O ayudar Para que Se puedan orientar Se pueda advertir Al contratista Se pueda advertir Al responsable De esos contratos De esos dineros Entonces ¿Qué tenemos que decirle Al contratista? Señor contratista Permítanos Somos aquí De la comunidad Necesitamos saber Qué se va a hacer Cuánto hay Y el contratista O los responsables De esa obra Están en la Obligación De informar A la comunidad De darles Lo que ellos Pidan Los documentos Las copias Que hay De informarles Cuánto van a gastar Ahí Pero nosotros También tenemos Que vigilar Esa obra Para que Se manejen Eficiente Cuando nosotros Nos alejamos O dejamos Que las cosas Se hagan Ahí A libra Del verdío Pues ellos Le echan Si son Mil bultos De cemento Y le echan La mitad Pues El problema Va a ser Para nosotros Cuando esa obra La entreguen Y por ahí De frente De frente Allá Y salir Salir de la casa Porque muchas veces Nosotros Llegamos Ah, llegué Cansado Ah, yo no tengo tiempo Para ir a reunir No tengo tiempo Para ir a hablar Con el contratista No tengo tiempo Para ir a ni siquiera A averiguar O preguntarle al presidente De la junta Mire, algo tan sencillo Coger el celular Llamar Informarle O documentarse Con el presidente O los líderes De la junta De acción comunal Ya Entonces Ahí Se fortalece Ese trabajo Y ahí empezamos Nosotros A derrotar La corrupción Pero nosotros Tenemos que hacer Partícipes De ese proceso De ese gran trabajo Para que Se pueda Contrarrestar De alguna Otra forma Poco a poco La corrupción El manejo Ineficiente Y De esa manera También le enseñamos Y Damos ejemplo A Una nueva sociedad Como son los jóvenes Y las niñas Que vienen atrás Sí, Carlos Bueno, entonces No, es que eso O sea Necesitamos Ese ejemplos Para Para que usted Ya entienda La urgente necesidad De ser Unos líderes buenos Mire, esa cantidad De plata Tan grande Que se roba Es que Se dice que son 50 millones De pesos Al año De más o menos 300 millones De pesos Que están En el presupuesto Nacional De 50 millones Que es lo que se sabe Y lo que no se sabe ¿Cuánto será? Lo que no se sabe O sea Porque es lo que se sabe Y lo que no se sabe Yo creo que en Colombia Están robando Por lo menos Sus 100 billones De pesos Y eso es mucho Mucho robo Y hay muchos Robos que son Que son De falcos Y robos De frente Por ejemplo Por ejemplo ¿Quién ha hecho Que una empresa Como el IVAL Que el 37% Lo lleven 20 personas Así fuera 20, 30 Así fueran 40 personas 50 ¿Cómo así Que se llevan Los empleados Se llevan El 40% El 30% De lo que recauda No, eso se llama Corrupción Pero legal O sea Legal porque se está pagando Por un contrato Que hizo la empresa Con la gente Es legal No, eso No, así no puede ser Entonces Todo eso hay que tumbarlo Todo eso hay que quitarlo Todo eso hay que Hay que buscar Equipar Por ejemplo Tiene que haber Una ley moral Una ley moral Para decir Para decirle Hombre Alcalde y gobernador Hurtado Orozco Y la de Cortolima Y lo de todas las entidades Hombre Ustedes ¿Cómo le van a dar Contrato a una sola persona Por más de 9 millones De pesos En las tres entidades Por Dios Eso no es envidia Ni es que sea Un egoísta Sino que un solo tipo Comiéndose 27 millones De pesos Y más Un solo tipo Y la de más gente Estrato 1, 2, 3 ¿Qué? Y por lo general Son estratos 7, 8, 9 Que ya tienen plata Entonces Ustedes fíjense Que eso es lo que Nosotros queremos Que la gente Razone Que entre A ese proceso Es decir No vamos a permitir Más el robo Y las actuaciones Indecorosas Y las actuaciones Injustas ¿Cómo va a ser justo Que mientras Ibagué Este es el mayor Número de desempleados En juveniles ¿Cómo va a ser justo Que un solo tipo Se gane 27 millones? ¿Cómo va a ser justo Que un tipo En la Cámara Y Senado Se gane Más de 30 millones De pesos Y tenga Encima Otros 70 millones En los En los asesores De la UTL En los Viajes En todo eso No Yo estoy bien Bien listo Tienen que ganar más Estamos de acuerdo ¿Pero por qué no pueden Ganarse en 18 millones De pesos? Pregunto yo ¿Por qué no pueden ¿Por qué no pueden Pagar el celular Ellos mismos Así como lo pagamos Todos nosotros? ¿Por qué no pueden Pagar el transporte Cuando tienen que viajar? Es que 18 millones Es plata Yo estaba diciendo No, ganen El mínimo No Pero es que Además de más de 30 millones de pesos Todo eso que le dan Muy tenaz Fíjense que Hay mucha Desigualdad Y esa es la desigualdad social Y esa es la violencia Por eso no habrá paz en Colombia Porque esa es la violencia La falta de oportunidades Ahora vamos a hablar Un tema Fíjense que estos Estos temas que estamos Haciendo nosotros Muy poca gente Los trata Porque les da vergüenza O les da miedo No lo comprenden No lo entienden No lo saben Se hacen los tontos Se hacen lo que no saben Mire Vamos a hablar A hablar de los Abogados Fiscales Jueces Y magistrados Pero no solo Claro Siempre que esa es la Aplicación de la justicia Imagínese Bueno Dígame usted allá Señor amigo del campo Usted que Nos ve que en Youtube Y en En Whatsapp Que yo le comparto Mucho campesino Estos programas Mire Usted como campesino Cualquiera Como no va a entender Un magistrado Es lo más alto Que tiene Un magistrado De la corte Es lo más alto Que tiene La carrera Judicial La carrera De su abogado La carrera De las leyes Altísimo Los magistrados Usted como va a entender Que un magistrado Sea un delincuente Que fue lo que Ahí Se Ahí se Se vio En los delincuentes De la toga La toga La toga ¿Por qué? Porque eran puros Magistrados De las altas cortes Robando Hermano Robando Vendiendo Los fallos Vendiendo Los fallos Pero no Por cualquier Plata Por Tres mil Cuatro mil Cinco mil Millones De pesos Ahí donde uno dice Que la gente Roba No porque Necesite Y no Por pícaro Por ladrón Por ya Por ¿Por qué ladrón? Pero dígame Usted un magistrado Como Ricaurte Como magistrados Que ya son los sentenciados Porque el El mariscal Perdón Colocaron Imagínense como Descarados Estos ladrones Estos pillos Que colocaron En la fiscalía El fiscal Anticorrupción Uno de los Que estaba Robando con ellos Y atracando El El fiscal Moreno Que fue el que El que entregó Toda la información Ese fue el que Los entregó A todos ¿Cómo va a pretender Que un tipo de esto Con tanto dinero Con tanto sueldo mensual Tenga esa Esa mente sucia De ir a robar Es que no roba El campesino Ni roba el tipo Que gana el mínimo Y estos tipos Con más de 30 millones De pesos De sueldo De salario Más Más Todo lo que ellos quieran Hombre Hacen una bandola Una bandola Como cualquiera Como una bandola De atracadores De pillos De ladrones Pero ladrones Ladrones Y la meten En la fiscalía Y ya se comprobó Ya se comprobó Que este fiscal Este fiscal Que fue tan Ay tan sucio El hijo de Salustino Salcedo El hijo Este que Oiga Cae siempre me olvidan Mira que a mí Los corruptos Corruptos caen Me olvidan Este señor Oiga Este señor Que fue echado Que se tuvo que irse Por 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 pillo Por pillo Se fue Y Que fue El 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 Que le hacía Todos los mandados Sucios Sucios En lo Del caso De Odebrecht Y resulta Que lo pone Fiscal Para que Investigue Lo de Odebrecht Y adentro Formaron Una Oiga Un combo Un Si supuesto Carlos Formaron un combo De fabricantes De positivos Judiciales O sea que Si a usted Lo querían Porque usted Estaba denunciando Mucho Le fabricaban Testigos Y todo Y lo cogían Iban a la casa Como tenían todo Tenían Sijín Tenían Fiscalía Tenían Como es que Los que hacen El trabajo De campo En la Fiscalía Tenían todo El sistema El CTI El CTI Todo El campo Iban por los tipos Oiga Como así Que me Oiga Oiga Cuanta gente Yo siempre He dicho eso Que en las cárceles Debe Debe De haber Gente Gente Honesta Inocente Oiga Yo le pongo Un 70% Yo le pongo Un 70% De gente Inocente Fabricados Testigos Y un tipo Que no tenga Como Que no tenga Como Defenderse Ni plata Para un abogado Que Pues para allá Se va Y ya Se pudre Cuanta gente No ha salido Después de 10 15 años Fíjese Todo lo que Hicieron los del DAS Cuando mataron A Galán Para desviar La investigación Oiga Cogieron al más Pendejo Que estaba Mal parqueado A este We A este We Y le pagaron A gente Para que dijera Que era Si 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 Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi En el sitio Oiga Para desviar La investigación Dos morieron De infarto Del dolor Se acuerda Que morieron Dos de infarto Del dolor Después de estar afuera No Ya afuera Ya Ya después De demostrarle Que los tipos Los tipos Y nosotros Entonces Que pasa Tenemos un sistema Judicial Corrupto Y lógico Que tiene Vuelvo y revito Tiene que haber Gente Honesta Al interior Pero les toca Que quedarse Como callados No quietos O sea Actuar bien Pero Eso Néstor Humberto Martínez Y agradece Ratoncito Parece un ratón Pero que peligroso Señor Martínez Irá Entonces Entonces Uno dice Este país De digo Ustedes Los que necesitamos Que sean líderes Buenos Los que necesitamos Que nos asociemos Que nos Hagamos un combo De gente De gente Que queramos Que este país Nos siga Yendo Por el robo Porque se premien Los que actúen mal Porque se Se premien Con cargos altos A los que más roben A los que tengan Antecedentes Porque eso es lo que Hemos visto Fíjense que Uribe Vélez Cuando Salvador Arana Ya sabía Que era el que había Matado al señor Alcalde de los Robles Lo nombró Embajador del Chile A Salvador Arana Ya se olía Ya sabía Ya estaba El tufillo Porque el mismo Tipo lo denunció Un día en la reunión Que hacía los sábados Uribe Le dijo Doctor Uribe Ese señor Me va a matar Le dijo Salvador Arana El gobernador Del Atlántico No gobernador Estaba gobernador Del Atlántico De Atlántico Si Ese señor De la costa No no Era gobernador No era gobernador En ejercicio Por eso estaba Al lado de Uribe Ese día Ya Y le dice Mire que señor Salvador Arana Me va a matar Me va a mandar a matar Oiga el tipo Pensando que Lo iba a salvar No lo salvó Lo mataron Y se Y se demostró Que era Que fue Salvador Arana Usted la pregunta es Uribe ¿Por qué no hizo nada Si era amigo Y de Salvador Arana Si ve Y le dieron la embajada Así están Toda esa gente Por ejemplo Ese señor Que fue procurador Dos veces Que ya sabe Que torció De todo Ustedes se acuerdan ¿Cuál es? Búsqueme en el doctor Google El que fue procurador Dos veces Que está ahora Embajador Como en la OE En los Estados Unidos Que el tipo El tipo Ya se demostró Que Es Esa Mismo Oiga Ese señor Ese señor Ese señor Que cogió Todo lo que no le convenía A él Ordóñez Ordóñez Que no se convenía A él Oiga No Está embajador Ya se sabe Hoy Que otro fiscal Otro Que la daba De muy honesto Y muy correcto Era aliado De los paramilitares Oiga Y después Otro fiscal Igual También Oiga Fiscalía Ha sido Ha sido Una Una cuna Oiga La mayoría de fiscalía Han sido una cuna De corruptos Alejandro Ordóñez Alejandro Ordóñez Ese Ese Y no está como en la OEA Para estar en Estados Unidos Entonces fíjese Que eso Eso es O sea Eso es Tenaz Este país No puede seguir así Tiene Tenemos que unirnos La gente Que no pensamos así Ni que actuamos así Tenemos que unirnos Este aparato judicial Y los abogados Están buscando Ahora ¿Cuál es quien Viene los abogados? O vuelvo a decir No todos Ahí Ahí Hay abogados Hay abogados Buenos Pero les toca Berraco Les toca Duro Porque les toca Pelear con Fiscales también Corruptos Que hay fiscales Buenos también Pero son poquitos Y entonces Los fiscales Vienen ahí también Y el abogado Y los abogados Dicen que Defendiendo Al acusado Imagínese usted Defendiendo Al acusado Lo que pasó Ahora con Ahora con esa Con ese teatro De cadena De la fiscalía De este fiscal De este fiscal Que este fiscal Si ha sido Un fiasco Ya le sabía Porque este fiscal Que está ahora Es Ella Es uña y mugre Con Duque Y con Uribe Está al servicio De ellos Oiga y la procuradora Igual Y como le parece Que este fiscal Y la procuradora Y todos En la indagatoria Apoyando a Ordoñez Escúseme A cadena Al abogado Que resultó Involucrado En el caso De Uribe Y como le parece Que en plena audiencia Como le ayudaban Y ahí tiene un video Ahora que está rotando Donde el abogado Cancino El defensor Le da un puntapié Aquí le pega Porque el tipo Siendo abogado Y la embarra Y le pega Una piso Una lombre Apenas reacciona Y cambia Francisco Barbosa El nuevo fiscal Ese si es Entonces Entonces Amigos colombianos Mire Apenas nos referimos A dos profesiones Nomás A dos A dos Pero no Si a dos Grandes ramas Y vea Y se nos ha quedado Cosas por hablar La que usted Cogimos ejemplo Muy De los más llamativos A nivel nacional Mejor dicho Entonces Los fiscales Los fiscales Se venden Otra vez No todos Bueno ya Se venden Cuando viene Un Una persona Que tiene Quien lo defienda Quien de plata Los casos Se quedan quietos El fiscal Ya no investiga El fiscal Se queda Pero si no tiene Ninguno Quien lo defienda Ah no Se va Para el hueco Se fue Y por eso Es que a esta gente Cita le dan Siempre casa Por cárcel Yo diría Castillo Por cárcel No casa Castillo Porque donde vive Esa gente Viven en mansiones Ellos son mansiones Ellos no viven En una casa De tres por tres O de siete por siete O de ocho por ocho No ellos Vienen en casas De hectáreas Con sus piscinas Con su jacuzzi Con su todo Con su sitio De los De el barbecue No ellos Entonces es Yo les digo Castillo Por cárcel Y si se van Para la cárcel Allá mismo Le acomoda Una pieza Con todos los lujos Con celulares Con televisor Con computador Con internet Y Los mismos Y los mismos Personas que trabajan En la cárcel Les permiten Entrar mujeres Les permiten Entrar trago Entrar droga Eso es una casa De ellos Y Cuando quieran salir Me imagino que salen Por la noche Porque más Fíjense Lo de Ginés Bedoya ¿Se acuerdan de Ginés Bedoya La periodista que Oiga yo no sabía Yo pensé que era Que Ginés Bedoya La habían cogido La habían cogido Allá en el sitio No es que a ella La cogen Es entrando a la cárcel Y le ponen un revolver Ahora que estuvo Ese caso De la corte interamericana De los derechos humanos Que estuvo Y que el gobierno La dejó sola Se paró Imagínense este gobierno Tan absurdo Tan absurdo Se paró Y dejaron sola A Ginés Bedoya La periodista Que fue violada Fue violada Por varios hombres Por varios paramilitares Y la votaron Porque pensó Que se iba Se iba a morir O sea La dejaron porque Pensó que estaba muerta De lo que no era El día de ella Y se salvó Pero mire este caso A ella la cogen Es entrando a la cárcel Y contaba Es en la cárcel Ahí los A la años Le ponen aquí Y se la llevan Y había anillos De seguridad Y ninguno Se dio cuenta A qué hora Se llevaron A Ginés Bedoya Ahí no Ahí no hubo Ninguno Que dio cuenta Se fue Pero usted ¿Y sabe? Oiga Gracias a Dios Que tenemos Por eso es que Hay que llevar los casos A la Corte Penal Internacional Y a Comité De Fundación Allá llegó Ese señor Que tiene carita Y yo no fui Que es que fue Consejero Bueno Oye Conservador Señor Gómez Fue Y se paró De la O sea Que era Es el estado Que representaba Colombia Se paró Y se fue Porque dijo Que no había garantías O sea A atacar a Ginés Bedoya Siendo colombiana A atacarla Y recusó O sea Denunció A los jueces Que estaban allá Que estaban A favor De Ginés Bedoya Oiga Y coge una señora Que es señora Tan tenaz La presidenta De la Comisión Interamericana Le dijo Señor Aquí ninguno Se va Esto sigue Usted se puede ir Pero aquí sigue Padre Usted no vio Ese video La señora Tan tenaz Muy pausada Le dijo Esto continúa Que le tocó Hacer a este señor Gómez Porque está llevando Lineamientos De Duque Y de Uribe Lógicamente Que es el que manipula Todo Que es el títere Los demás Hacen caso Que pasa Le tocó volver Y se quedó mudo Y ya él escuchó Por lo menos Decir Pero eso es las redes Las redes Oiga Redes son muy berracas Esas redes Comenzaron a nivel mundial A darle madera Que ni siquiera Es que Es que el tipo Es que ni siquiera Venezuela lo ha hecho De venir a atacar A la gente Que está denunciando Eso ha hecho Es que ni siquiera Venezuela lo ha hecho Ni siquiera Maduro Ni siquiera Chávez Lo ha hecho Y ustedes Si lo vienen a hacer Le tocó Con el rabo Entre las piernas Al señor Gómez Irse a sentar allá Pero mudo Y ningún Y la presidenta De ese comité Interamericano De Derechos Humanos Ninguno Ninguno Se va De aquí Ninguno Se va A los jueces Internacionales Porque aquí Eso es mentira Lo que está diciendo Ese señor Eso si es justicia Y todo el mundo Le dijo Ginés Bedoya Hable aquí Bien Hable con nosotros Y vea Y va a perder el caso Colombia Y en última Perdemos Somos todos nosotros Pero no importa Lo importante es que O sea Perdimos plata Pero apoyamos A esa mujer Que fue Que fue Una víctima Y las mujeres Y yo busqué Por internet Y por todos lados ¿Dónde están El comité de mujeres Que defiende a las mujeres? Oiga Ninguno Calladitas Calladitas Ni que a la diva Que hacen bulla Cuando pasa algo Oiga Calladitas Ninguno dijo Oiga Así por lo menos Que respeten A Ginés Bedoya Que fue violada No Y yo busqué Por todos los medios A ver ¿Qué mujeres? Han ido Nada Ah Porque como saben Que está el gobierno Detrás De Duque Y si vea Calladitas Ay Pero si fuera Una persona Ay Influyente De estrato 7-8 Ay Se estaban ya Casi no quemar allá Ay Respeten Ay Ay Respeten a las mujeres Ay Si Claro Se fija Como este país Estrato unos tres Esta chala Son para Que el estrato Si usted Estrato uno Dos tres Mire hermano A ver Si Mire a ver No se crea Estrato cinco Seis siete No o sea No o sea No o sea No o sea tan No Usted Estrato uno Dos tres Usted no Estrato siete Ellos cuando Es para usarlo Para usarlo Para usarlo Y usted se deja usar No Estrato uno Dos tres Sus mejores amigos Están en el estrato Uno dos tres Esa es la verdad Bueno Hasta ahí dejo Me he hecho Que ando tela Para cortar Y colocar ejemplos Que en este país No hay justicia Y que en este país Hay justicia Para los descalzos En este país Hay justicia Solamente Para el que no pueda Pagar Por su inocencia Así estamos Pero esto tiene que cambiar Felicito A los abogados Que si conozco Abogados Que se han mantenido A los fiscales Que se han mantenido Los y las Cuando digo los Es los Los abogados Los y las Los abogados Los fiscales Los fiscales Toda la gente Que se ha mantenido Correcta No se canse No se canse Sigan lo mismo Siga correcto Sigan eso Por Dios No se canse Porque Porque Algún día Muy Así no lo veamos nosotros Pero Pero algún día Va Va a haber justicia Social En este país Y va a haber Equidad en todo Porque yo sé Que si lo va a haber De modo que lo invitamos A eso Porque sé que si Hay abogados Hay abogados honestos Yo conozco Abogados honestos Los conozco Les ha ido Entre comillas mal Entre comillas mal Pero son abogados Que valen mucho la pena Cuando este país Comience a cambiar No vayan a cambiar Al contrario Fortalezcamos eso Bien Carlos Ahora si Sobre el tema A ver Sobre el tema De los Que el tema Que nuestras palabras Sean un aliciente Muy importante Para todos Aquellos profesionales Que hacen justicia En nuestro país Que verdaderamente Están haciendo El bien Para nuestro país Que nos están Representando bien Sobre todo A los Trato uno Dos Y tres Que son los que Más necesitan De ustedes Que hacen la justicia Pero tiene que ser Con acciones Tiene que ser Verdaderamente Con esta actitud De ejercer bien Su profesión Llámese fiscal Llámese juez Cualquiera Que ellos estén En ese En ese En ese cargo Tan importante Que hay En nuestro país Entonces Esas palabras Que nosotros Damos aquí En nuestro programa Para que ustedes Se concienticen Que hay que seguir Que hay que Hay que seguir Actuando de esa manera Porque muchas veces Cuando no hay Ese licente Uno cae a veces En el desvanecimiento Cae uno muchas veces En el Que se desmoraliza Ya Entonces Lo que pretendemos También es Darles a ustedes Un espaldarazo A través de este programa Que gracias al trabajo Que son muchos Los que están haciendo Bien ese trabajo De hacer justicia Que eso es lo que Necesita Este país Para que se pueda Derrotar Desde los estragos Viciales Porque Se les Ahí se Ahí se Hay hambre Para que haya Buena justicia Y represente bien Aquellos que están Que están En En la pobreza Que no tienen Para poder Pagar un buen abogado Que no tienen Para poderlo Representar bien Entonces Sabemos que hay Muchos abogados Que están haciendo Bien su trabajo Los fiscales Los jueces Que están Haciendo bien Su trabajo Sin dejarse Soborrar Sin dejarse Comprar Y necesitamos Muchos que sean así Yo quiero traer aquí Hablando de Abogado Henry Porque me gustó Un artículo Que sacó El unicornio El unicornio Eso es un Diario De Barranquilla El unicornio La realidad Supera La fantasía Dice así Y el título Dice Duque Tiene Diez abogados Del estado Contra mí Dice Marla Gutiérrez Recordémosle A los televidentes Que hace ya Un año Esta chica Universitaria Ya Profesional En derecho Hizo 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 una denuncia ¿No? Una acción De incumplimiento Contra el gobierno A raíz de Una placa Que se colocó Inmensa Allá En el túnel De la línea Imaginen No se hizo Aquí en el Tolima Por aquí cerca Sino en Barranquilla Y la verdad Traigo este ejemplo Porque tiene que ver Con el tema Que estamos hablando De los abogados Imagínese La chica Sin tener abogados Pero ella tenía Conocimiento Y a ella le llamó Mucho la atención Porque Envió En una institución De Barranquilla Una placa Que se hacía Reconocimiento Y le preguntó A uno de sus abogados De Académicos De la institución Y le dijo Que sí Que eso era Iba en contra De la ley Porque ya hay una ley Donde se dice Que las placas Donde Se coloquen Personas que estén vivas Pues están Contra vía De eso Más que todo Se colocan Es cuando Se hace un homenaje Memoria A aquellas personas Que han fallecido Entonces allí En esa placa Grandísima Habían Cualquier cantidad De personas Que están vivas Y pues Eso También Le causó Una Pues Una cantidad De críticas A esta chica Esta chica Creo que De 24 años Porque Ha recibido En las redes sociales Pues también Ven el plácito Pero también Ha servido Muchas críticas Porque claro Allí en esa placa Se conmemora A muchos trabajadores De la obra De la construcción Contratista En fin Entonces pues ya no Lo que pretende Es ir en contra De esas personas Sino en contra De la norma La gente no ha entendido Que esas placas Deben Ya Eliminarse Totalmente No deben desistir Como el caso Del senador Macías Que también colocó Una placa En reconocimiento También a Uribe Que iba en contra De la ley Entonces Fíjense Cómo Se siguen Violando Desde allá Desde lo máximo De lo alto El poder Desde el gobierno Esas normas Se hacen las leyes Allá desde el Congreso Pero los congresistas Hacen parte también De esa gran corrupción Entonces Lo que pretende Esta chica Es recordarle Al gobierno Que hay que Quitar Sin embargo El Consejo de Estado Esto está En manos Del Consejo de Estado Está Casi que Demoraba Porque tenía que Haberse ya En enero De este año El Consejo Tenía que haberse Pronunciado Y ya estamos En marzo Y no se ha Pronunciado Respecto Entonces por eso Ese artículo Lo sacó Haciéndole Nuevamente Como ese llamado Esas señas Del Consejo de Estado Que se pronuncie Porque son diez Abogados Que ha tenido Duque Pues para Para poder Callarle la mentira O tapar La mentira De lo que Él dijo Acerca O sea No quiere perder Con esa Esa Estudiante No quiere Quitarse Digamos El sombrero En ese sentido De que pueda perder Esa simple Actuación De ley Que se ha hecho Para que quiten Esa placa Entonces Traigo ese ejemplo Porque la verdad Hay que reconocerle A esa estudiante Y también nos sirve A todos A todos los colombianos Para que también Cuando se está violando Una norma Porque es que se permite Nosotros nos quedamos Impávidos Nos quedamos bloqueados Y vuelvo a traer Esa palabra Para que De una vez por todas Como este ejemplo Sea un llamado Para desbloquearnos Desbloquearnos Cuando se están cometiendo Actos que van En contra de la ley Mire yo veo Otra cosa Que quiero traer También aquí Henry Que todos Casi todos Los ciudadanos No sé por qué Nos estamos convirtiendo Como costumbre Y eso es lo que Tenemos que nosotros Enseñarles a nuestros hijos Para que La nueva generación Sean Transformadores De esa gran cultura De ese gran liderazgo Bueno Porque Estamos dando más Ejemplo En todos los aspectos De nuestra sociedad Y a mí Lo que más me duele Mi moreza Como ciudadano No tiene que ver Con el tema Pero Es casi igual Porque Andamos Andamos Como Como personas Sin sentido De la vida Rompiendo Todo tipo De normas Y uno cuando va Conduciendo Por las vías Uno ve que la gente Se pasa Un semáforo En rojo Sin tener en cuenta Que puede ocasionar Un accidente A otra persona Entonces no le importa Nada No le importa Ya que Se respeten Esas normas De movilidad De tránsito Y así estamos En todas partes Las leyes Lo que sea Estamos cometiendo Cualquier tipo De actos Que tiene que ver Y eso es corrupción Entonces Eso hace parte De la corrupción Entonces tenemos Que nosotros Desbloquearnos A ver si cambiamos Transformamos Nuestra sociedad Para crear Unos líderes Verdaderamente Buenos Desde nuestra Familia Nuestra 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 Para que No siga sucediendo Ese tipo de injusticia Se está cometiendo En todos los ámbitos De nuestra sociedad Bueno Carlos Pero yo quisiera Recordarle Sobre el caso De este Pero hay Hay casos Más aberrantes Sobre Sobre esta abogada Mire Ya eso fue Juzgado En el tribunal En el tribunal Ya ordenaron Que tenía Que quitar Ese aviso Esa valla Ya Obre Y el mismo Presidente Porque Si él no estuviera De acuerdo Él Sencillamente Ha dado una orden Para que Para que ninguno Se metiera en eso Pero si él no da La orden Es porque Él Está de acuerdo Con eso Porque lo tiene Que saber ¿Cómo no lo va a saber? Hombre Pues no han hecho No dejaron Es que Una sentencia De un tribunal Es algo Inmenso En la Parte de la justicia En la En la jurisdicción En la rama jurisdiccional No Apelaron Esos abogados Apelaron Para que se fuera Para el consejo de estado Y también Buscaron Personas Por ejemplo Que de Boyacá Porque Buscándolas A ese cuentico Que no Que es que aparecieron A decir Que no Que si la quitaban A esas personas También le violaban Porque ellos Querían Querían Que esa placa No se quitara Entonces le pusieron Que era Era detrimento Patrimonial Donde se quitara Imagínese Usted No O sea La ley es para Cumplirla Sea quien sea Aspiramos Que el consejo De estado Vamos a ver No se De manipular Ni haga Ni Ni salga Otra Otro Otro Concierto Para delinquir Como la toga Y se juzgue En derecho Porque Es una ley Que dice Que no se Puede Colocar Ese tipo De placas Cuando la persona Está viva Y han hecho Quitar muchas placas Entonces Que hicieron Que los que la quitaron No la ley Sea como sea Así sea Para el que sea En un país Ordenado Organizado Respetuoso A las normas Se tienen que cumplir Y el consejo De estado O la rama Alta Que está Más arriba Del tribunal Porque ellos A la rama Más alta Me parece que El consejo De estado Ellos Deben De velar Porque se aplique La justicia Que no se venga A decir No es que los de Boyacá No quieren No eso no es querer No Ah no pero Quién quiere Dígame Quién quiere Que aplique la ley Pues ninguno Si vamos a que A los consensos No es que ya dijeron Que no ya dijeron Que sí Digan a ver Y cuánto Recaemos firma Y todo para decir Que se cumple la norma Que yo sé Que somos malos Que queremos Que esto no siga Sino así Entonces Es una burla Una burla A Rita Voy a contarle A Rita Oiga Duque Duque Lo va a contar A Rita Que usted Que formó Y es que la tal Rita Que era Anticorrupción Voy a contarle A Rita Que usted está De Rita Porque así no es No cumpla Acepte los fallos Acepte los fallos Hay que aceptar Los fallos Hay que hacerlo De modo que Pues Oiga Carlos Ya como que el tiempo Ya del programa Ya se nos fue Se nos fue el programa El tiempo no Recuerde que el tiempo Nos acaba Escucha cuando dicen Esos locutores Que se nos acabó el tiempo No el tiempo no se acaba El tiempo sigue El tiempo es indefinido El que acaba Es el programa A nosotros Se nos acaba el programa Se acaba el noticiero Se acaba el programa Pero no se acaba el tiempo Pilas, pilas con eso Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer Nosotros vamos a decir Mire que vamos solamente En dos ramas Falta más todavía Para seguir Oiga Un ejercicio De demostrarle a ustedes Cómo es que este país Está tan descuadernado Pero no es para que digamos Ay está descuadernado No No Es para fortalecernos Es para ser resilientes Es para tener fuerza Es decir No señor Así seamos un puñado Poquito Lo que sea Tenemos la razón Y si tenemos la razón Vencemos Sencillo Si tenemos la razón Vencemos De modo que La gente Yo invito aquí Que hicimos los dos gremios Acá de abogados Ingenieros Interventores Hombres Hombres Yo sé que hay gente buena Que está trabajando bien No se tuerza Siga trabajando bien No importa hermano No importa que lo persiguen O que la persigan No importa Tenemos que asumir eso Yo por ejemplo He asumido mucho costo No me ha interesado Que me persigan No he interesado Que hagan lo que sea Que hablen mal a mis espaldas Que me denuncien Que hablen lo que quieran No No importa Mientras usted está actuando bien Le va bien Créame Le va bien Y duerme bien Y el saludo anda bien Si algún día A uno le hace un atentado Y se muere Pues sencillamente Era el día hermano Todos los días muere gente A eso no hay A la muerte Y también quiero hablar Un sobre ese tema De la muerte Un día de estos Para quitar ese velo Tanto balazos Claro No La imagen es Bedoya Y mucha gente Y no Y casos de esos Hay de esos Que han ido a masacrar Y pum pum Y todo el mundo Y el tipo queda vivo No El día que le toque a uno Se fue y ya Y no tengan problema Porque usted A los 5 o 6 meses Ninguno se acuerda Y usted ya Ya ninguno se acuerda Por ahí los hijos La familia muy Allegada La gente El resto no Mano El resto Eso ya Entonces Un día tenemos que hacer Un tema sobre eso Porque Porque mucha gente No actúa bien Es porque dice Que de pronto lo matan Que de pronto se mueren No usted se va a morir No No se preocupe No se preocupe Que muere mucha gente En la cama La gente que muere En la cama Es mucha Y donde es el mejor sitio Para uno Acostarse Sabroso Pues en la cama La cama Usted se acostó Y no supo Si al otro día Se va a levantar o no Mucha gente Quedó en la cama Ahí Ahí tendido No A la muerte No hay que tenerla A la muerte Hay que tenerla Porque ella está ahí siempre Ella está con nosotros Y algún día Nos tenemos que ir Al contrario Yo le doy Gracias a la vida Que me he salvado Con 60 años Es que la gente Que hemos dejado tirados Que hemos dejado En el camino Ha sido mucho ¿Cuántos amigos Nos han muerto Desde 9 años? 15 años? 20 años? 30 años? ¿Cuántos nos han muerto? Y uno en 60 Y te va dando lora Pues algún día Tiene que llegar A ser el día uno ¿Cómo así? A todos Llega el día A todos Lo que pasa es que Nosotros no Recordamos la muerte Solamente cuando está El momento de En un velorio O estamos en la misa Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ay, ay Qué miedo No Cuál miedo Él está ahí Ella está ahí Ella está ahí Y sabe que lo peor Que ella llega Cuando está usted más feliz Cuando usted está Cuando está aburrido Con problemas Con deudas Con todo No llega esa berraca Y usted la busca Ay, que me muera Ay, que me parta un rayo Ay Y ella no llega Venga, usted está contento Se ganó la lotería Está un viejo Allá El gallo se cayó Hasta luego Eso es Entonces tenemos que Mucha gente Se cansa de trabajar En bien de la humanidad O contra los corruptos Por miedo No, no le tengan miedo No, no le tengan miedo El miedo hace que no Que no vivamos El miedo hace que no El miedo a la muerte Hace que no vivamos Lo que nosotros soñamos Como queremos vivir Esa es la invitación Porque es muy importante En el trabajo Anticorrupción De tenerlo clarísimo Que todos Mientras nacemos Vamos a morir Con el nacimiento Llega la muerte Automáticamente ¿Cuándo? Ah, si supiéramos cuándo Yo creo que era aburridor No sabemos cuándo Entonces Que cuando llegue la muerte Bienvenida sea Le hacemos la fiesta Para decirle Bienvenida sea Eso es Entonces, por favor Tocamos apenas dos Dos Grandes ramas En el próximo programa Ya hacemos otros Grandes ramas Y verá que vamos Poco a poco Diciendo a ustedes Que estos programas Son muy bonitos Entonces, por favor Carlos Se despide De la Excelente audiencia Por favor Bueno, gracias Henry Es mejor Ser Que Dejar de ser Me refiero A que Hay que seguir En el caso Nosotros Esa lucha Poco a poco Como lo ha dicho Henry también Fue a que nosotros No alcancemos A ver ese Trabajo Ese árbol Frondoso Que dé frutos Pero Algún día En muchos años Las futuras generaciones Tendrán Esa sombra De esa semilla De ese árbol Que estamos nosotros Generando aquí A través de estos programas Y eso es Ser Ser parte De esa lucha Contra la corrupción De esa Generación De conciencia A todos los que Estamos bloqueados Porque Necesitamos todos los días Alimentar esa mente Esa conciencia Esa espíritu De hacer Y actuar Por el bien De nuestra sociedad Por el bien común De todos Y no ser parte De esa masa Que es el cáncer Que nos destruye Día a día Bien sea la corrupción Bien sea la guerra La violencia El maltrato Eso Va a existir Y seguirá existiendo Pero nosotros Tenemos que ser parte Activa y proactiva De ir Derrotando Poco a poco A ver si alguna vez Vemos Una sociedad Eso es como cuando Un Un campo De frutas Se tiene que estar Todos los días Ahonando Fertilizando Se tiene que ir Quitando la maleza Lo que estamos Nosotros generando Aquí con este trabajo Con Henry Es esa conciencia De quitarle la maleza A la sociedad Pero eso Hacemos Lo tenemos que hacer Todos Usted Yo Henry Todos Desde su hogar Desde la comunidad Y más que todo Lo que yo siempre he dicho A la hora De las elecciones A la hora de votar En las urnas Tenemos que derrotar Esa maleza Esa maleza Que siempre Se ha empotrado Ahí Por generaciones Cada día Mirando Cómo Llegan A ese A esa Curul Tan importante Llámese de Cámara Senado En la alcaldía En la gobernación En la presidencia Ahí tenemos Que nosotros Hacer Ese cambio Y con ese trabajo Que poco a poco Concientizándonos A ver cómo Colocamos Esas personas Que realmente Necesitan Para hacer ese cambio Necesitamos Líderes de verdad Líderes buenos Que Transformen Que ayuden a transformar Ayúden a hacer ese cambio Que tanto necesitamos Para el bien De toda esa sociedad De toda esa sociedad De los extractos Uno Dos Y tres Que son los que más Necesitan Ayuda De verdad Que son los que Están más afectados Y no tiene que haber Más pobreza No tiene que haber Más hambre Pero si todos Nos Unimos Podemos Hacer el cambio Entonces Muchas gracias Y esperamos Los comentarios Y la opinión Ahí debajo Suscríbanse Suscriban al canal Porque eso es importante Para que Nosotros Tengamos también Esa moral En alto Ese liciente A través de Esa duplicación Que ustedes hacen Al compartir Este trabajo Este video De liderazgo Que estamos haciendo De liderazgo Del bueno Hasta pronto Muy bien Muchas gracias A todos ustedes Y recordemos Que tenemos que acabar Tenemos que terminar Esto de la justicia Que la justicia Le pasa Lo de las culebras Que solo muerden A los que están descalzos Otra parte fundamental Es que Nosotros Queremos Con estos programas Es enseñarle a la gente Orientarla Prepararla Para que Nadie Busquemos Que nadie Viva Debajo del puente Creo que hace la corrupción Con tanto robo De los decoyos blancos Que tienen plata Siempre El resultado Es mucha gente Durmiendo Y viviendo Debajo del puente Necesitamos que nadie Ningún colombiano Duerma o iba Debajo del puente Que todos tengamos Las mínimas condiciones Para una vida Plena y feliz Que con esa plata Que se roba Más de 100 billones De pesos Con esa plata Alcanzaría Para que Todos Que no hubiera Personas Aguantando hambre O no existieran Personas En la calle Por ahí Deambulando Sencillamente Sin rumbo fijo Porque el Estado Les quedó grande Hacer eso Y tampoco habría Tanto atracador Y tanto Ladrón de celulares Tanto de esa gente Porque tendrían Oportunidades Habrían Oportunidades De trabajo Oportunidades De ganarse La vida Bien A la gente Le gusta ganarse La vida Bien Eso es falso Que a la gente Le gusta ir a atracar No desde que haya Unas buenas políticas De empleo Donde esa persona Gane lo suficiente Para vivir bien O sea Con toda seguridad Que se acaba Y no le pasa Lo mismo que a los que Tienen mucha plata Que teniendo plata Son los más pillos Los más ladrones No a la gente Estrato uno Dos tres Mientras ellos Estén viviendo bien Tengan su casa Tengan su comida Eso se vuelven felices Allí porque tienen Todas las condiciones Entonces Necesitamos Es que todos Tengamos conciencia Que nos tenemos Que unir El estrato uno Dos tres Nos tenemos Que unir El estrato uno Dos tres Unirnos Para Buscar Una vida plena Y feliz Una vida mejor Porque Tenemos derecho A eso Y a eso Es que estamos Nosotros trabajándole Es para que Todos los colombianos En este momento Colombianos También decimos En el mundo Los colombianos Veamos bien Esa es nuestra lucha Para que todos Todos Tengamos techo Comida Educación Unos niños Con buena recreación Chévere Así tiene que ser Que no haya Ese pensamiento triste Mañana Que vamos a comer Mañana Que vamos a hacer Mañana Que salida tenemos Mañana Tengo que ir A atracar Porque no tenemos Como A quien atraco Para que calle Me voy No 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 Si nos unimos Estos uno Dos tres Frenamos los corruptos De estratos Cinco Seis Siete Ocho Los que más Tienen plata Sencillamente Nosotros Vivimos una vida Plena Y feliz Muchas gracias Y hasta el próximo Programa Número Este Este que estamos El número Veintiséis Nos vemos En el programa Número Veintisiete Aguaviva O3 Ofrece a todos Los usuarios En filtros Y purificadores De agua Servicio De mantenimiento Reparación Y repuestos En la línea De purificadores A base De ozono En todas Sus referencias Y tipo Doméstico Llámanos Al 310-777-94613 Servicio A domicilio En la ciudad Ibagué Visítanos En nuestro portal 처�ings Servicios Informáticos Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-T680209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101. Soporte arroba serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Bueno, estamos en un cultivo de café variedad de castillo en la finca La Alcaldera en Anzuategui, Tolima. Este es un cultivo de alrededor de más o menos año y medio. Es un cultivo que como se puede ver pues está dando su primera cosecha. Estamos cogiendo estos granos maduros totalmente, como pueden ver, que son para elaborar un buen café, para elaborar el café perfecto, porque el café perfecto es un café que no tiene granos ni verdes ni pintones. Aquí en esta zona de Anzuategui estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos producciones buenas, no tan buenas como en zonas de plantas más cálidas. Tenemos pocos problemas de broca. Tenemos también muy buenas tonalidades cítricas y achocolatadas. Y pues esperamos que esta sea una muy buena cosecha en cuanto a sabor para nuestro café, para el café caldera. En las montañas de Anzuategui, Tolima, se cultiva el más emblemático producto de la región, que se planta en medio de la belleza y exuberancia de sus montañas, donde predomina el verde esmeralda de los cultivos de laboriosos cafecultores, que día tras día generan su sustento, brindándonos el mejor producto de su esfuerzo. Despertar en la mañana y entender que en sus manos se cosechan los más grandiosos granos de café, que tanto placer brindan a nuestro paladar cada amanecer, cada tarde y cada noche en compañía de una taza caliente de buen café. Con empeño, dedicación y gran esmero, cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Y es gracias a esta labor que nace Café Caldera, de manera que se beneficie su productor inicial con precios justos y dando a conocer las óptimas condiciones de la región para el cultivo, que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días. Café Caldera Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera De las montañas a su mesa 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 CC por Antarctica Films Argentina